Aquí la canción Hay Amor, de Tarsis. La canción Hay Amor, de Tarsis. La canción Hay Amor, de Tarsis. Hay Amor, Hay Amor, 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 Amor. Nunca tuve tantas ganas de sentir el amor que solo tú me puedes dar. Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano, de tomarte de la mano y caminar. Hay Amor, Hay Amor. Hay Amor, Hay Amor, Amor, Amor. Hay Amor, Hay Amor. Hay Amor, Hay Amor, 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 Amor. Hay Amor, Hay Amor, 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 Amor. Hay Amor, Hay Amor. Hay Amor, 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 Amor. Hay Amor, Hay Amor. ¡Gracias!